Y pues bueno chicos, antes de que comencemos con este video tutorial, les recuerdo que se pueden dar una vuelta por los últimos gameplays que he subido a este canal Recuerden que los podemos disfrutar en una calidad de 60 cuadros por segundo con tan solo un clic aquí 720p, 60 cuadros por segundo, ok? Pues bueno, comencemos ¡Hey amigos! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy estamos aquí en un nuevo tutorial para tu y usted chicos Y pues bueno, el tema es el siguiente ¿Cómo descargar el APK del addon mundo latino solo para Android? Perfecto chicos, pues bueno, nos tendremos que pasar a esta página que es mundolatino addon.waitsite.com Diagonal mundo latino Perfecto chicos, este procedimiento lo tendrán que hacer solamente desde su Android Para que se les facilite las cosas Perfecto chicos, y pues bueno, aquí tendríamos una interfaz que está por cierto muy bien acomodada Aquí podemos contar si te gusta el trabajo que estamos haciendo y quieres hacer una pequeña donación Para que el addon siga creciendo, puedes hacerla vía Paypal, el siguiente email miguelzo12.yahoo.com O simplemente con un clic en este botón de donar Para todos los que quieran donar Pues aquí le podemos dar una donación Creo que por el momento no está disponible para el país de México Pero si viven en otro país, por ejemplo Colombia, Estados Unidos, Venezuela Pues claro que pueden donar Perfecto chicos Pues bueno, pasemos con la descarga Le dan un clic en descarga mundo latino app para Android Y dice todo lo mejor del mundo latino en un solo lugar Una buena frase, solo disponible para Android Esto hasta se lo recalga porque solo está disponible para los dispositivos de Android Perfecto chicos Y aquí podemos ver como se desarrolla el addon Perfecto más bien el APK En Android como es interfaz Podemos ver que contiene canales Es como es bien de deporte, de cine, etc. infantiles La verdad se ve que tiene una calidad muy bien Yo ya lo probé en mi Android Pero mi Android no he encontrado algún sistema de grabación Una aplicación para que me grabe la pantalla Si ustedes saben de alguna Pues me la pueden comentar Y se los agradecería mucho la verdad Perfecto chicos Y pues bueno, seguimos bajando Y aquí aparece el mejor destino de tu entretenimiento Favorito, noticias, deportes y programas Donde quieras y cuando quieras Y aquí con un solo clic Lo podemos descargar desde media Perfecto chicos Y pues bueno, ya lo instalan Y estará totalmente gratis en su Android Ok chicos Pues bueno, espero que les haya servido Y nos vemos en un próximo video Bye bye Chuu No puedo, me dice yo no quiere Pero no se complica Yo no entiendo por qué está Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda Se va para la derecha No sé lo que le pasa Conmigo ya no quiere bailar Piki, 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 piki Demasiado piki, 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 piki Si yo le salgo por la izquierda